Si Conocí en la taberna la vi, le di una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos al viejo cuarto los dos, hasta el alma nos quisimos Mi compañero hasta mi barco le di como recuerdo mi anillo Volveré Volveré Porque te quiero hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrecha si tú me esperas Volveré Vuelto por la taberna por mí, me gustan los marineros Se siente frente a la puerta y allí suspira por mis recuerdos Si a uno le da una copa se va, porque le enseña mi anillo Más una promesa rota es ya la historia de un compromiso Volveré 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 Porque te quiero hasta tu puerto Volveré Volveré Serás mi estrecha si tú me esperas Volveré Para ti mi amor Con sentimiento Volveré 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 Porque te quiero porque te quiero hasta tu puerto Porque te quiero hasta tu puerto Volveré 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 Serás mi estrecha si tú me esperas Volveré 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 Contigo volveré Volveré Porque te quiero yo volveré Contigo volveré Porque te quiero yo volveré Porque te quiero porque te quiero yo volveré Voy a acariciar tu piel Por ti no volveré Ay Porque te quiero yo volveré Eres mi estrecha tan linda y bella Contigo volveré Porque te quiero yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Yo volveré Porque te quiero yo volveré Contigo volveré Yo volveré Yo volveré Bila Malam datang sendiri senduh Ku teringat dirimu Kisah-kisah kita Enjanji cintas sama Namun kini Semua jadi cerita Pengisín nostalgia Mungkin tak korduga Semua ini Cisa jaringata y 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 Este ritmo chacha, que nació en La Habana, recordando...